Estamos con Andrés Bessel, es Secretario General de AMET, el Gremio de Docentes Técnicos de Entre Ríos. Andrés, bienvenido. En primer lugar, consultarte por esta falta de propuesta salarial de parte del gobierno. ¿Cómo están esperando la propuesta y cuáles van a ser las medidas en caso de que esa oferta no llegue? Bueno, institucionalmente estamos preocupados porque había una promesa pública de parte de las autoridades que se iba, una vez finalizado el acuerdo paritario que se firmó al principio del año en el ámbito judicial, íbamos a tener una propuesta para complementar sobre el segundo semestre. Lamentablemente, por diferentes excusas que el gobierno ha presentado, ese espacio no se ha propiciado y eso ha provocado que internamente tengamos una situación de conflicto basado en las asambleas y en el Congreso del 12 de agosto que ha determinado un plan de lucha. Así que bueno, estamos esperando, ansiosos, pero lamentablemente hasta el día de hoy no hemos tenido la propuesta del gobierno, han dicho que preocupa un gremio, que la paritaria nacional no se ha abierto. Institucionalmente nosotros respetamos el acuerdo paritario que firmamos delante de la jueza y bueno, estamos ahora esperando. Si no hubiera respuesta, nosotros el día 31 de agosto tenemos una reunión de comisión directiva ampliada, hay un paro en 48 horas en suspenso, que ya fue votado por el Congreso y por las asambleas, ratificado por las asambleas, así que seguramente ese día no hubiera una propuesta por escrito para que nosotros podamos bajarla a nuestros compañeros y compañeras en las escuelas, se activará esa medida de fuerza de acuerdo a lo que los compañeros de diferentes departamentos vuelquen en la reunión del día miércoles. O sea que no hay fecha definida para esas 48 horas de vuelca en suspenso. No, no, hay una iniciativa que tuvo el Congreso que estableció en el marco del plan de lucha en conjunción con otros sindicatos, así que entendemos que el día 2 nosotros estaríamos participando de la marcha federal, incluso tenemos la iniciativa de participar activamente en la marcha y ir a Buenos Aires, pero al ser de 48 horas no es descabellado de pensar que la comisión directiva fije para el día jueves y viernes de la semana que viene las 48 horas que ya fueron votadas por el Congreso y que estábamos esperando la propuesta. Si no llega, seguramente esa medida se tiene que activar. En su momento, antes de que terminara el acuerdo firmado en marzo, ACMER había dispuesto medidas de fuerza sin que ese convenio hubiera terminado. AMET en aquel momento decidió esperar antes de generar cualquier tipo de medida de fuerza. ¿Eso le trajo algún tipo de roce con los otros sindicatos, algún tipo de discusión? Sí. Bueno, nosotros participamos de la construcción de la ley 96-24, que es la ley de paritaria docente, y participaron varios gremios más. Conocimos la letra y conocimos el espíritu. La ley de paritaria es un marco legal en donde entre pares se llega a un acuerdo. ¿Para qué sirve un acuerdo paritario? Para darle previsibilidad a la sociedad de lo que va a acontecer. Por lo tanto, nosotros, cuando participamos de la paritaria, firmamos el acuerdo y lo respetamos. Nosotros entendemos que el acuerdo terminaba el 10 de agosto con el cobro del mes de julio, y por lo tanto, hasta ese día, más allá de las discrepancias que podíamos tener con otros sindicatos, entendíamos institucionalmente que debíamos respetar al gobierno recién electo por el pueblo y fundamentalmente a la construcción que había hecho AMET en la ley de paritaria. Por lo tanto, sí hubo rispideces, incluso con muchos compañeros hubo que explicarles, principalmente en el Congreso del 12 de agosto, la situación. Fue plenamente entendida. Y si bien podremos haber provocado alguna rispidez con otros sindicatos, lo que está claro es que AMET, para la sociedad, es un gremio coherente, previsible, y que ha cumplido el acuerdo que ha firmado en sede judicial con el gobierno. ¿Cómo es la situación edilicia de las escuelas técnicas en el territorio? Bueno, la situación edilicia es, en algunos casos, complicada. En otros se han hecho inversiones importantísimas. Hoy hay una, nuevamente, y por suerte hemos logrado activar nuevamente la comisión de paritarias. Nosotros tenemos especialistas, tenemos arquitectos y maestros mayores de obras trabajando para hacer los análisis y los diagnósticos en las escuelas. Hay escuelas que están mal. Por ejemplo, la escuela Hacienda Cabe de Paraná es una escuela que siempre ha sido problemática. Después de muchos años hemos logrado que ahora nuevamente salga licitación con 78 millones de pesos. La escuela Antequeda, la escuela Técnica 4, que también se va a financiar. Y estamos esperando que el gobierno active fondos para lo que es la escuela de Quebracho, la escuela Técnica 2 de Concordia, la escuela 2 de Macay de Guadeguay, que son escuelas históricas y que durante muchísimos años desde Siria, de parte del Estado, su parte de iglesia ha caído. Esperamos nosotros que en este marco institucional de la paritaria de infraestructura podamos encontrar y hacer ver las autoridades que esas escuelas necesitan, que los fondos fluyan y que realmente se pongan condiciones para los docentes, que son nuestros afiliados, pero fundamentalmente para los alumnos, que son los hijos de toda la ciudadanía. En algún momento las escuelas técnicas brindaban una herramienta para después salir al mercado laboral mucho más fortalecido. ¿Se mantiene esa situación, digamos, los egresados de las escuelas técnicas tienen mejores posibilidades en un mercado laboral al día de hoy? Bueno, eso es sí. En el mercado laboral no hay duda, y principalmente cuando hay un proyecto político que es de reindustrialización. O sea, si tuviéramos un país solamente de servicios, como en los 90 te diría que en las escuelas hay un debate para ver si deberían continuar. Inclusive pasó y se desfinanciaron. Después de la transferencia hubo un ataque directamente a la identidad de las escuelas, como que no era necesaria para la sociedad. Eso finalmente sabemos cómo terminó el proceso económico de los 90, hubo una reivindicación clara a nuestra lucha, y no solamente de AMET, sino de todos los compañeros y compañeras de las escuelas técnicas con la concreción de la ley 26.058 en el 2005. Que no solamente ordenó todo el sistema de títulos que son profesionales, los chicos egresados, sino que volvió a financiar todo el proceso didáctico pedagógico en nuestras escuelas. Nosotros entendemos que hay en este momento un parate a nivel nacional, fundamentalmente debido a las auditorías y los controles que se están haciendo en el INET específicamente, y eso ha provocado que en algunas escuelas no hayan recibido los fondos ya acordados. Es un trabajo que estamos dando a rajatabla en este momento para que se active nuevamente esa circulación de fondos hacia las escuelas, porque entendemos que es el ámbito donde fue construida la ley, es decir, que las escuelas presenten los proyectos y el Estado la financie. Ese mecanismo no debe ser obstruido porque finalmente es quienes pierden, la institución. ¿Y la institución quiénes son? Los chicos que están estudiando. Así que hay un avance estos días en el Consejo de Educación, pero todavía no se ha destrabado el 100% como nosotros entendemos deben fluir los fondos de la escuela. Esperemos que sea rápidamente solucionado. Andrés Becer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.